¡Ay! Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada, falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay tocino, no hay cerveza, arroz ni vino No hay garbanzos ni empanada, se acabaron las guajanas De mambo, piña y melón Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada ¡Uy! 26 años fatales, sin arroz ni bacalao Ya no hay tocino quemao No hay manteca, no hay tamales Se acabaron los panales Las cremas azucaradas, las pauticas rebosadas Que son las que más me gustan Y dice ese hijo de puta Que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada No hay vergüenza, no hay honor Ni virtud, ni sensatez No hay respeto, ni honradez Ni escrúpulos, ni pudor No hay alivio para el dolor De mi patria atormentada De esa Cuba acorralada Llena de desilusión Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Era la isla más bella, descubierta por Colón, Colón Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el arco con su truquito, cambió toda la jugada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y mira ya, ni cerveza, ron ni vino, garbanzo, cebolla, tosino y tostada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y con todo eso ese patillo dice, hola chiquitito, si aquí no hace falta nada Ay, deja eso No hay alivio pa' el dolor, ya te dicen Que en Cuba no falta nada Hasta cuándo durará esta situación, mi pana De mi Cuba, de mi Cuba, por la nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Son Honduras, guagua, gola, guarcha, ni el danza Ya no se oyen en la bala, mi socio Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Ven y Morel le canto a Santa Isabel de las Lajas Y a su música cubana Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Tristeza siento en mi alma, ver mi patria atormentada Música 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 Gracias.